Aquí con Silvia Nocey, bueno, que viene a contarnos diferentes actividades, siempre muy solidaria Silvia, y bueno, contanos cómo está la situación de la gente. ¿Hay gente en la calle? ¿Mucha gente? Bueno, en principio, hacer una aclaración, yo siempre sigo siendo solidaria, quiero creer que la gente me sigue reconociendo por eso, pero bueno, hoy día vengo como concejal, lo aclaro un poco porque por ahí, para que se entienda, desde que yo tomé esta decisión, primero fui convocada y después tomé la decisión de participar en política partidariamente, dejé la red por una cuestión ética, la red no se puede partidizar, es política pero no partidaria, entonces bueno, hay gente que se confunde un poco, yo soy hoy día concejal por el bloque de unidad ciudadana, pero no quiere decir que haya nacido de un repollo y mi actividad en lo social tiene mucho que ver con lo solidario y con las cuestiones que atraviesan las situaciones de más vulnerabilidad. Entonces, en el bloque, soy la persona que está más atenta a eso, de hecho, por las comisiones que integro, tanto sea derechos humanos y también desarrollo social y salud, así que soy la que está permanentemente en contacto con esas situaciones tan vulnerables con las que también antes por una cuestión de voluntariado estaba en contacto. Con respecto a tu pregunta, si hay gente en las calles, Tandil no es una ciudad que se caracterice por que vos salgas y ves gente tirada a las calles. No así, bueno, tú sabés que lo que es Buenos Aires, tanto sea capital, con Urbano, Mar del Plata mismo, que estamos muy cerca, pero es una ciudad donde vos salís a la calle y ves gente literalmente acostada o pidiendo y demás. No es Tandil la ciudad que se caracterice por eso. Sí hubieron, y sobre todo cuando empieza el frío, hay situaciones puntuales. Pasó lo de la terminal, que había gente que se queda ahí, hay gente que lo toma como una decisión. Yo estuve en la terminal, lo he escuchado hoy a Pablo, que había estado ahí en el estado de ellos, yo también estuve al día siguiente, o sea, a mí me sonó el teléfono la noche del viernes, como cerca de las 12 de la noche, de una persona que de Buenas Aires, digamos el primer teléfono que... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, le dije... ¿Que era una persona sola? Bueno, claro, en ese momento eran hombres, eran un par de hombres, según las primeras versiones, había uno que lo habían sacado afuera. Bueno, cuestión, no hay mejor cosa que ir al lugar y... Y comprobar. Porque también es tal cosa de la gente solidaria, pero a veces por ahí hay situaciones donde hay que desentramarlas. Cuando yo me presento, en ese momento no había personas durmiendo, viendo ahí si había dos señores solos, a los que les asaqué, intenté hablar con ellos, reconozco que hubo una cierta resistencia, que viene aparejada con lo que también a veces sabemos que se resisten un poco a... Recibir ayuda. No, de recibir ayuda, sí, sino de ir a lugares donde los puedan contener. Eso por un lado. Por otro lado, como personalmente soy una persona muy... Digamos, esto de los nenes, a mí me preocupa muchísimo, yo lo que les pedí, porque hablé con la policía y hablé con una chica de uno de los kioscos, que ante una situación de que vieran, ya sea, nenes, señoras con nenes, o señores con nenes, o una familia completa, que directamente me llamaran a mi teléfono y que ahí veríamos lo que hacemos. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad, yo lo escuché a Pablo cuando estuvo a la mañana con los chicos, y hay una realidad, esto que tiene que ver con que la persona tiene que pasar por la comisaría, se le hacen averiguaciones de antecedentes y después son ellos mismos los que le hacen el circuito. Eso yo considero que es una opción. El tema es que necesitamos un refugio, un lugar donde se pueda contener a la gente. En lo personal, este tipo de personas que no tienen, que no quieren por ahí acercarse a las pensiones y demás, es una elección de vida. A mí lo que me está preocupando mucho es, ante estos fríos, ante las lluvias que hemos tenido en las semanas anteriores y demás, y esto ya sí lo conozco desde hace muchos años, desde que estoy en la red, no hay un protocolo cierto de actuación ante casos de emergencias, no solamente en personas ni en situación de calle, porque esto está muy acotado por esto que hablábamos más hace unos minutos, de que no son tantos, sino todas las personas afectadas a veces ante una inclinación climática. Y eso sí que no lo hay. De hecho, bueno, uno de los proyectos que presenté hace poquito es un protocolo para ver cómo se actúa. Claro, un protocolo de acción donde vos sepas, vecino común o vecino que está sufriendo, vecino común en el sentido de que puedas... Y vos lo ves, sí. Pero además, como vecino que está sufriendo en su casa una inundación o una voladura de techos... A esa persona se la llama situación de calle. No, es que no se la llama situación de calle. Claro, porque entonces capaz que tendríamos que sacar el grafo que dice gente en situación de calle... No, no, en situación de calle son puntuales, están identificados, la gente también avisa mucho, entonces siempre están rápidamente identificadas. El problema... Estamos hablando de la gente que está en su hogar... De la gente muy vulnerable y que está en su hogar y que sufre una situación... Inundación, frío... Sí, o un frío extremo. Claro. Claro, que por ahí no tienen los medios para calefaccionar, se no tienen a veces ni garrafas, también está el peligro este de calefaccionarse con cualquier cosa y así son también las muertes que ocurren por inhalación de dióxido de carbono. Entonces, a mí, vuelvo a repetir, son dos temas. Por un lado, la situación que vos le preguntaste de calle, que existe, son pocas y generalmente están identificadas. Sí, pero por otro lado, hay una gran franja de vulnerabilidad que... Digamos que Tandil cuenta, la mayoría, casi todas las personas están en un lugar. El tema es cómo están. No, y además es en tu casa, ¿sí? Esa franja vulnerable estando en su casa, ¿no es cierto? Cómo haces frente a situaciones climáticas y que ahí sí es toda una situación porque no hay un protocolo a seguir. Claro, digamos que el protocolo que vos estarías preparando es para decir, bueno, ¿qué hace el municipio? ¿Manda asistentes sociales? ¿Recorren los barrios? Sí, pero además el asistente, una cosa es el trabajo del trabajador social, no hay la redundancia, y otra cosa es en el momento que está ocurriendo el evento. Se descuelga una chubia intensa por un gran temporal. No hay un protocolo para eso. En su momento, y en el año 2013, te lo voy a decir con raíz de todos porque lo tengo bien fresco, cuando siendo coordinadora de la red solidaria, con el anterior funcionario que estaba a cargo de defensa civil, habíamos hecho, medio informalmente, pero se cumplía, era una llamada al 103, que es defensa civil, se mandaba un móvil... Activaba todo. Y que iban directamente a un centro de salud o al hospital, porque la persona que estaba pasando ese mal momento, puede estar hipotérmica, puede estar... Sí, con fiebre... O bueno, shockeada, porque hay que ver que de pronto se te entre el agua a tu casa, o que se te vuelve un teto... ¿Y ahora por qué no se...? No sé, el 23 de agosto, te lo digo bien clarito, porque lo tengo bastante estudiado el tema, el 23 de agosto del año pasado, la persona que está en Protección Ciudadana, no es el coordinador, pero es David Tiefner, que es el segundo en Protección Ciudadana, dio una nota en el diario, en el de ustedes, diciendo que estaban trabajando sobre un protocolo para este tipo de casos... El año pasado. El año pasado, el 23 de agosto, siendo que había habido una inundación el 19 de mayo y una el 21 de febrero. Bueno, como hubieron dos inundaciones muy cerquita, y hay gente que siempre va a estar afectada... Y además cosas pasan todo el tiempo, digo, lluvia, frío, agua... Con estos cambios climáticos, sumado a la cercanía, las que están cerca del arroyo en Languillú, sumado a toda esta... Por ejemplo, este año tuvimos un verano muy alargado, que después sabíamos que algo iba a venir... Claro, sí, porque uno lo ve. Entonces, bueno, por eso... Eso estás trabajando, Silvia, en eso... Yo presenté un proyecto de ordenanza donde se pide, incluso se da un modelo, pero que puede ser absolutamente perfectible, donde qué hacer en situaciones de riesgo. Bueno, ojalá se trate rápido, porque estamos hablando de emergencia. Y siempre son las organizaciones sociales, vos fíjate que cuando vos empezaste a hablar conmigo, empezaste a hablar desde lo solidario, y está muy bien, pero yo... Pero hay un gobierno que tiene que actuar. Claro, porque no puede ser que siempre, ante casos de lluvias, vientos temporales, inundaciones, situaciones así, donde la gente no está en la calle porque está en su casa, tenga... Por supuesto que sí, si te evacúan, te llevan a un lugar... Sí, pero todo el mundo buscando frazadas, cuando hay ya en las distintas... Y es el después, el volver a tu casa. Exactamente. Da para charlar mucho, muy interesante porque, bueno, sabe mucho Silvia, así que es un placer tenerla acá. Ojalá se trate rápido, porque esto va a la urgencia, a la emergencia, que pasa lamentablemente todo el tiempo. Gracias Silvia. No, gracias a ti. Silvia Nosey, bueno, concejal del Frente de Unidad Ciudadana, que vino aquí a contarnos acerca de este tema. Atención, presten atención...